Hola amigos soy Yaro39 y las últimas noticias de OMG Ubuntu es que en la venta de la semana Humble lanza la venta de Bastion por un dólar solamente, es un juego que está muy bien El equipo de Humble Bumble lanza de Humble venta semanal A partir de Bastion el Humble Bundle ha abierto mucho juego, nueva promoción, la venta semanal Humble Raíces humildes, desde su creación el Humble Bumble ha elevado perfil y calidad de los juegos indie por igual Su modelo común es enviar un paquete de 5 o 6 juegos independientes entre sí por una venta ilimitada de dos semanas Y tienes la oportunidad de tener los juegos para Linux, OS X, Windows, Android y Steam Todo dependiendo de la disponibilidad La mayoría de las versiones de Linux ya están disponibles a través de Steam y en el centro de software de Ubuntu Yo os digo que ya lo tengo comprado de hace tiempo y me costó más caro ¿Por qué es especial? Bueno pues si usted elige la cantidad que usted paga por este paquete Cualquier cosa por encima de un dólar, de un céntimo es aceptable Se puede dar un millón de libras si se lo puede permitir, el precio es el que quieras dar por el paquete Aunque solo tendrás una llave de vapor si pagas más de un dólar Una llave de vapor traduce a Steam, Valve Entonces ¿Cuál es el truco? Solo si vas a pagar por encima del precio medio de venta Usted recibirá juegos extras Que no suena como mucho de una trampa para mí La venta semanal El martes 19 de marzo Anuncia el inicio de un nuevo tipo de paquete La venta semanal, Humble Esto le dará solo un juego pero por solo un dólar Esto no debiera ser una buena noticia para cualquiera que haya perdido un paquete especial En el pasado y quería desesperadamente un cierto juego Aunque usted tendrá que esperar hasta que llegue la vuelta ¿Cómo obtendremos beneficios extras? Pero ¿Cuál es el verdadero tractivo de estos paquetes semanales? Al igual que los haces de costumbre hay un umbral de precio medio Si decides pagar por encima de esto Obtendrás una selección de digitales Bastion Ventajas que incluyen la banda sonora, partitura musical, tonos de llamada y el paquete de arte Este pack incluye todo el arte digital del juego Así como piezas inéditas del juego Si usted se siente realmente generoso y paga 25 dólares o más Usted recibirá una colección de Bastion Mercancía La importancia de ser humilde Por supuesto promociones como esta significan mucho para todos El equipo de Humble Bumble ha ayudado en gran medida a nosotros los usuarios de Linux En la construcción de una colección de juegos de calidad nativos de altura Muchos desarrolladores de indie tienen dificultades para producir y publicar el juego Para varias plataformas Pero con el dinero de estos paquetes y la prueba estadística De que los juegos de Linux Que pagar por su juego los desarrolladores más y más personas están tomando la oportunidad Puede repartir tu dinero en lo que te gusta Un poco al equipo Humble Algunos a una obra de calidad Y lo más importante es que algunos de los desarrolladores Cada semana traerá un juego diferente Con nuevas golosinas Por lo que mantener el ojo en HumbleBumbleBundle.com Semanal Vamos a ver el enlace a la página de HumbleBundle Desde donde se pueden comprar por un dólar Bastión Aquí sale Y viene un video resumen del juego Porque nos voy a poner el juego ahora Vamos a ver el resumen del juego Que está bastante bien Está muy logrado Los gráficos y eso es en 3D Y esto por un dólar La verdad no recuerdo exactamente cuánto me costó a mí Pero esto por un dólar es barato Tiene unos gráficos en 3D muy conseguidos Y el juego es entretenidillo Es de plataformas Acción Es un chico con una maza Y tiene que ir matando a enemigos Y pasando pantalla Es complicadillo Yo no conseguí pasar el primer nivel Con eso os digo todo Así en el resumen vemos más pantallas Porque si me pongo a jugar yo Así es como sale el juego Tal cual Eso no suena como mucho Bueno Espera para escucharlo Aquí es como comienza Comienza con el chico dormido Sobre una plataforma Bueno Bueno ya hemos visto el trailer Y vamos a ver si me deja esto Que es que justo ese rincón Que es que justo ese rincón lo tengo activado Pues eso Nos habla de lo que nos ha comentado La noticia de la venta de bastión Aquí vienen las estadísticas De los precios medios Que se pagan Y podemos elegir lo que queremos pagar nosotros Por el juego en concreto Es el sistema que tiene Humble Dundle A través de Paypal Amazon Payments O Google Y por un dólar Podemos tener este juego Que está muy bien De acuerdo Pues nada más Un saludo Y hasta el próximo vídeo Amigos